12 minutos faltan para las 10 de la mañana, seguimos en desayuno, seguimos mirando a Argentina, lo estamos convirtiendo casi que en una tradición antes del acto eleccionario. Llamar a Fernando Gutiérrez del otro lado del charco para que nos cuente cómo llega cada uno de los candidatos a la instancia electoral. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Estoy sin audio ahí, ¿eh? ¿Estás sin audio, Fernando? Fernando, bueno, tratamos de recuperar el audio para Fernando, que lo vemos pero no nos escucha. A ver, Fernando. ¿Qué tal? Ah, ¿cómo andás? Bárbaro. ¿Qué tal, equipo? Bienvenido. Encantados de recibirte, Fernando. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Un gusto para mí. ¿Cómo están llegando los candidatos en estas últimas horas a la elección del domingo? Bueno, tomemos en consideración las encuestas, aunque los propios encuestadores ya avisaron que hay que tomar con mucha cautela los propios números de ellos. Les recuerdo que las encuestas le han errado, no solo al resultado de las primarias, sino que antes le habían errado a los resultados de las elecciones provinciales. Así que todo esto es para tomar con mucha cautela. Pero las encuestas están dando un liderazgo claro de Javier Milley en el entorno de los 35 puntos, en el segundo lugar Sergio Massa y tercera, y estaría quedando fuera del Balotage, Patricia Bullich. Les recuerdo que en Argentina, para ganar en primera vuelta, alcanza con 45% de los votos o con 40% si el primero le saca 10 puntos de ventaja al segundo. Milley está cerca de eso, según las encuestas, pero todavía no estaría garantizando la victoria en primera vuelta. Massa, ¿qué tanto atrás viene de esos 35 que tiene Milley? Dependiendo de las encuestas que uno mire, entre 4 y 5 puntos, en general las encuestas marcan entre 35 y 40 para Milley, entre 30 y 35 para Massa, y un poquito abajo del 30, Patricia Bullich. Para los que no confían en las encuestas y están tratando de buscar otros parámetros de medición, es interesante ver, ¿vieron los sitios web de apuestas deportivas? Donde uno apuesta, por ejemplo, el mundial, bueno, se puede apostar quién cree uno que va a ganar el domingo, es muy interesante porque ahí uno se juega con la propia plata, y para los que dicen que Milley va a salir primero, el premio es 1.25, por cada peso que una apuesta le pagan 1.25, lo que implica que las probabilidades se ven altas. En cambio, si una apuesta que va a ganar Massa le pagan 4 pesos por cada uno que apuesta, y si una apuesta por Bullrich le pagan 7 pesos. No sé qué validez científica tendrá esto, pero es indicativo de lo que están esperando los argentinos. Y lo que es interesante es analizar qué cosas pudieron haber cambiado desde las primarias de agosto hasta hoy, y es muy importante este dato. En las primarias había habido una afluencia de votantes muy baja, de alrededor del 70%. La media histórica en Argentina es mucho más alta, es arriba del 80%. Y además, entre la gente que votó, hubo un porcentaje muy alto de votos en blanco o anulados, que sumaron como un 6%. Bueno, es típico que entre las primarias de agosto y la elección de verdad de octubre hay un aumento en la afluencia de votantes, que podría llegar a 2 millones de personas. La pregunta es quién se va a beneficiar con esa gente que no votó en agosto y que va a votar ahora. ¿Y hay una respuesta para eso? Bueno, la historia marca que se benefician los oficialismos. Cualquiera sea el oficialismo, porque le pasó al peronismo y también le había pasado a Mauricio Macri. El oficialismo siempre tiene una cierta capacidad logística, sobre todo para movilizar gente de los barrios populares, de las zonas más pobres en el conurbano, es donde el peronismo tiene su bastión electoral. Y ahí reside la esperanza del equipo de Sergio Massa, que había quedado tercero en las primarias, de poder pasar a Patricia Bullrich y quedar segundo entrando al balotaje. Así que ese es un tema muy importante para tener en cuenta. Podría haber en esta elección hasta 2 millones de votantes adicionales respecto de lo que vivimos en la elección de agosto y eso podría cambiar un poco el panorama. Bien, en ese sentido, digamos, ¿cómo llega Millet, que ha sido el gran fenómeno de esta elección y que cabe esperarse de Millet eventualmente si llega a ganar? ¿Cómo podría comportarse en un balotaje habiendo roto esa dicotomía que aparecía entre macrismo o bueno, lo que es Juntos por el Cambio y el kirchnerismo? A esta altura Millet ya es objeto de estudio por parte de politólogos, sociólogos, es un fenómeno totalmente disruptivo, rompió el bipartidismo, rompió eso que se llamaba la grieta, al punto tal. Una de las cosas más curiosas de esta elección, más notables, es que casi no se habla de Cristina Kirchner. Cristina ha sido la protagonista central de la política argentina en los últimos 15 años. El país se dividía entre los partidarios de Cristina y los anticristina. Y esta vez ha pasado un segundo plano, en parte voluntariamente porque ella no participó en los actos, pero en parte porque el centro de la escena lo copó por completo Javier Millet. Millet es el que marca la agenda. Todo lo que dice Millet se convierte en una polémica instantánea. Incluso situaciones, hay algunos politólogos que dicen que controversias que a otros candidatos le harían perder la elección a Millet lo favorecen. Fíjense que Millet ha dicho cosas de, por ejemplo, como que si llegara presidente podría llegar a romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. En un país católico que tiene un Papa argentino. Y lo ha dicho porque le caen antipáticas las posturas del Papa que él considera propopulistas. Bueno, ha dicho, por ejemplo, que quiere cerrar el Banco Central y le recomienda expresamente a la gente que no renueve los plazos fijos, lo cual ha valido que los otros candidatos lo acusen de estar fogoneando una gran devaluación y una fuga de depósitos bancarios. Y todas estas situaciones no solo parecen no afectarlo, sino que da la sensación que lo potencian, que lo favorecen. Entonces es la gran pregunta que se hacen los encuestadores, los analistas de opinión pública. ¿Qué es el fenómeno Millet? Y bueno, es muy difícil de analizarlo con los parámetros tradicionales, ¿no? Porque Millet de alguna forma representa aquel viejo que se vayan todos del año 2001. Es el que canaliza el enojo, la frustración de la gente que siente que el sistema político, que el propio sistema democrático no los desilusiona, no los representa. Y hay que analizar el enojo. Algunos lo plantean hasta en términos generacionales, porque la enorme mayoría de los votantes de Millet son jóvenes menores de 30. El típico votante de Millet se suele caracterizar como el trabajador de los sistemas de delivery, y el que reparte pizza con la motito y la aplicación del celular, que es un tipo de votante al cual el peronismo no le puede llegar con su discurso clásico de defensa de los derechos del sistema de seguridad social. Se trata de jóvenes que trabajan en negro o como cuentapropistas, que no tienen un sindicato que los proteja, que nunca han cobrado un aguinaldo, por ejemplo, que no tienen indemnización por despido ni cobertura médica. Entonces, ese típico discurso peronista que dice, cuidado que si gana mi ley podés perder tu indemnización por despido. Claro, podés perder tus derechos. A ese tipo de votantes no les llega. ¿De qué derecho me hablas? Es gente que si hoy las echan no tienen indemnización por despido, que nunca han cobrado un aguinaldo. Por eso se le ha hecho algo tan difícil al peronismo llegarle a ese nuevo votante de mi ley. Algunos lo ponen en estos términos. Los votantes del peronismo y los votantes de la coalición Juntos por el Cambio son votantes del siglo XX. Es gente a la que todavía le afectan ese discurso del sistema de seguridad social, del Estado protector. Y el votante de mi ley es un votante del siglo XXI. En Argentina además se vota desde los 16 años, ¿no? Desde los 16 años, claro. ¿Cuál acentúa, por lo pronto si lo comparamos con Uruguay, acentúa quien logre captar más fácilmente el voto joven? Es un voto casi adolescente. Ustedes no sé si van a entender esto, pero seguro que Leonardo Averkorn, que como yo fue adolescente en los 80, a mí me gusta decir que el voto de mi ley es como un voto punk. Ustedes se acuerdan que en los años 80 el movimiento punk tenía como consigna no hay futuro. Claro, por supuesto. Los jóvenes de aquella época expresaban el enojo diciendo, bueno, nosotros no vemos futuro acá. Y bueno, en aquella época se expresaba de una forma diferente. Una juventud que coqueteaba con, simpatizaba con el anarquismo. Bueno, ahora es muy distinto. Es una juventud que también dice, no vemos futuro en este sistema, no vemos futuro en este país. Y bueno, aparentemente adhiere a un candidato a un liberalismo. Los sociólogos dicen que es una situación rara porque no es que todos los votantes de mi ley se sienten identificados con el ideario liberal. De hecho, cuando se hacen encuestas y le preguntan a la gente si prefieren que recursos estratégicos de Argentina, como el litio o el gas, estén en manos del Estado o en manos privadas, sigue habiendo como un sentimiento muy estatista. La enorme mayoría de la gente preferiría que el litio siguiera mano del Estado. Sin embargo, eso no impide que apoyen a mi ley. Es algo difícil de entender si uno lo quiere analizar con parámetros tradicionales de la política. Fernando, te agradecemos mucho. Perdón que te tengamos que cortar, pero ya se nos llegó el final del programa. Queda abierta la expectativa a qué es lo que pueda pasar el domingo. Mucha suerte en la jornada de trabajo. Estamos atentos entonces a lo que pueda terminar pasando por aquí del otro lado. Cómo no. Muy atentos a los discursos del domingo de noche porque eso puede determinar cómo abra el mercado financiero el día lunes. Gracias, Fernando. Un apunte. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un beso. Un gusto para mí. Un saludo para ustedes. Y nosotros nos vamos.